El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó en la conferencia de prensa matutina a los tabasqueños que ya se inició con la entrega de despensas y apoyos a la población que se vio afectada con las inundaciones. Detalló que habrán apoyos en la medida de que vayan bajando las aguas para que pueda la ciudadanía limpiar sus casas, desinfectarlas, fumigarlas y arreglarlas de manera adecuada. Por lo que reiteró que habrá un apoyo a cada familia que padeció o sigue padeciendo los efectos de las inundaciones, por lo que dejó claro que en las zonas que se han visto afectadas con la situación climatológica del sureste se destinarán recursos adicionales para su atención. Se nos presentan situaciones como las inundaciones en el sureste que van a requerir de apoyos económicos adicionales y tenemos reservas para eso. Aquí aprovecho para decirle a mis paisanos que ya se inició la entrega de despensas, esto con el plan Marina y con el plan DN3 para que le llegue a los que lo necesitan. Luego va a haber un apoyo en la medida que van bajando las aguas para que se puedan limpiar las casas, desinfectar, fumigar, pintar, arreglar las casas. Va a haber un apoyo a cada familia que padeció o que sigue padeciendo de inundación. Y luego viene la tercera etapa que es la entrega de enseres domésticos, camas, estufas, refrigeradores, lo que perdieron. Y luego vienen otros apoyos en lo que tiene que ver con actividades productivas, lo que tiene que ver con el bienestar y las acciones de fondo para que se proteja a la población de las inundaciones, el dragado de los ríos que no se ha hecho en décadas. Bueno, mire, desde 1962 no se dragan los ríos ni la salida al mar. El primero de enero el señor presidente dio instrucciones para que el primero de enero inicie un programa de dragado a mediano plazo, a cuatro años, que inicia precisamente con el dragado de la desembocadura de los ríos al mar aquí en frontera y irá subiendo el dragado a través del río González. Eso inicia el primero de enero. Pero en todo el estado, en todos los ríos, se va a trabajar a partir de esa fecha. Pues esas son de las cosas que debemos de revisar y de corregir. Nosotros vamos a actuar de manera responsable. La evidencia de que no se le dio mantenimiento a las obras hidráulicas, de que se permitió construir en zonas, habitaciones, zonas que no eran viables, pues ahí están, los tabasqueños sabemos de quién son las responsabilidades. ¡Gracias! ¡Gracias!